Diccionario. Arroba diccionario. El término, adormecerse, se refiere al proceso de empezar a quedarse dormido o entrar en un estado de somnolencia. Es el momento en que una persona comienza a perder la plena conciencia o el estado de vigilia, sintiendo pesadez en los párpados y disminuyendo su actividad mental y física. También puede referirse a la sensación de entumecimiento o pérdida temporal de sensibilidad en una parte del cuerpo, generalmente por la compresión de los nervios, lo que puede causar hormigueo antes de recuperar su función normal. En ambos casos, implica una transición hacia un estado de relajación o inactividad.